Hola, soy Emilio García, periodista y youtuber, y bueno, a los 5.000 y pico que estáis suscritos a este canal os informo que he abierto otro canal, en este lo tengo desmonetizado por que incita al odio los vídeos, así que voy a subir series de televisión, os voy a hablar de series, como llevo dos o tres meses haciendo, porque ya veo que no me monetiza el canal, a ver si loro pasar al otro canal mil suscriptores y me empiezan a monetizar allí, y pues a todos los que os gustaba el otro contenido, el que daba caña, criticaba al gobierno, hablaba de política, criticaba estas cosas que pasan en la actualidad, la resiliencia, se llama así el nuevo canal, tenéis aquí, os voy a poner aquí ahora al final, un enlace, un cuadradito, un vídeo de los que tenéis allí, y es solo pinchar, os reenvía al canal nuevo, por si no lo encontráis, y os podéis suscribir, si queréis oírme hablar de política, de las cosas que pasan en la actualidad, crítica social, etc., la resiliencia. Suscribíos, apuntaros a mi nuevo canal. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.